Amiga, el día de hoy te traigo unos diseños de portarroyos de papel higiénico que están fabulosos para colocarlos en tu baño y así tener unas decoraciones increíbles. Música Te traigo todos estos diseños pensando en ti, en lo mucho que te van a gustar y que los vas a poder tomar como inspiración. Música 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 Si eres nuevo por el canal no olvides suscribirte en el botoncito allá abajo, regalarme los manitos arriba, compartir este video si te gustó con todos tus amigos y familiares y dejarme saber en la cajita de comentarios cual de todos estos diseños es tu favorito y que otro diseño quieras ver en un próximo video. Y si más nos vemos en la próxima.